El IMSS para mí es un privilegio. Lo que me hace sentir orgullosa de trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social es la satisfacción del usuario que tenemos día a día en el cual nos dicen gracias. Yo felicito al Instituto Mexicano del Seguro Social por estos 80 años de brindar seguridad social a millones de mexicanos. ¡Felicidades! 80 años IMSS 80€ 80€ 80€ 80€ Rápido 80€ 80€ 80€ basement